El Palito de Coco 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 ¡Baila, baila, baila! Llegó el calito de coco, original. A la gente que quiere mirando a mí, yo estaba aquí. Es Romay. Ya tú sabes. Saluda amiga, saluda amigo. Saluda vecina, saluda vecino. Cuando palito no viene la gente a preguntar. ¿Dónde estás palito? ¿A dónde tú estás mi tío? Palito está perdido, ahora llego yo. Nadie no te compra palito, palito conmigo. Llegó palito, pero está dulce. Llegó palito, pero está bueno. Un palito de coco, un palito de coco. Coco, coco, está dulce, dulce de coco. El coco, coco, está bueno, bueno de coco. Coco, coco, está seco, seco de coco. Amiga mía baila, baila, baila. Con este vecino baila, baila, baila. Amigadinha baila, baila, baila Con este vecino baila, baila, baila Llegó palito, a dulce Llegó palito, pero está bueno Llegó palito, pero está dulce Llegó palito, pero está bueno Llegó palito, está dulce Llegó palito, pero está bueno Ya tú sabes